hora nona de hoy miércoles 10 de enero miércoles de la primera semana del tiempo ordinario dios mío ven en mi auxilio señor de prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya o jesús que en tu cruz has demostrado tu gran amor tu gran misericordia y tu fuerza nos das para seguirte por el mismo camino hacia la gloria que fielmente cumplamos en tu iglesia nuestra parte en tu obra salvadora y al llegar a la tarde de la vida en gozo eterno el padre nos acoja gracias padre a ti porque nos llamas a jesús que en su sangre nos redime y al espíritu santo luz y guía de este pueblo que al cielo se dirige amén el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres cuando el señor cambió la suerte de sión la suerte de sión nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negev los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres el señor nos construye la casa y nos guarde la ciudad si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguéis que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en mano de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ella su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor nos construye la casa y nos guarde la ciudad dichoso el que teme al señor dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sión que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos pasa israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichoso el que teme al señor vivid sometidos a dios resistida al diablo y huirá de vosotros acercaos a dios y él se acercará a vosotros humillaos en la presencia del señor y el os ensalzará los ojos del señor están puestos en sus fieles en los que esperan en su misericordia padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén señor jesucristo que por la salvación de los hombres extendiste tus brazos en la cruz haz que todas nuestras acciones te sean agradables y sirvan para manifestar al mundo tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios